¿Cómo iniciar un Zoom? Aquí empieza lo interesante, lo bueno, lo emocionante. Ya mira, ya la hiciste startup, ya la agendaste, ya creaste el link para que se vayan a una cita. Ahora vamos a iniciarla, tú como host, el que organiza la reunión. Bueno, estando en tu cuenta, vamos a darle clic en tu cuenta de Zoom. Nos vamos a ir a la sección de Meetings, las reuniones, y aquí las vas a ver en listadas, las que están. Vamos a entrar a la primera, al curso de Email Marketing que puse, aquí dice Start. Vamos a darle Start. Entonces, mira, la primera vez que usas Zoom, te va a pedir que instales una aplicación, la aplicación de Zoom. Entonces, te va a pedir que descargues un archivo para que luego lo ejecutes en tu laptop o en tu PC. Bien importante este paso, ahí me está poniendo el File Name, un nombre larguísimo. Hay que saber dónde queda grabado. Vamos a irnos al folder de Downloads, o al folder donde tú pones los archivos que descargas. Ya se descargó, mira. Ahora voy a darle clic una vez, para que se abra. Y este proceso nada más lo vas a hacer una vez, no lo tienes que estar haciendo cada vez. Es nada más la primera vez para que se instale un programita de Zoom, para que puedas accesar a las reuniones. Voy a continuar con la instalación. Voy a decirle a Windows que sí, que deje que Zoom instale el programa. Y en lo que se acaba, vamos a ver. Listo. Me está pidiendo esta mensaje de accesar al audio, de que lo que yo hablo se escucha a través de mi micrófono en la reunión. Perfecto. Entonces, mira, esta pantallita, aquí dice Talking Armando. Está tomando mi voz para mandarla a la reunión, para que las demás personas que estén dentro de la reunión, escuchen mi voz. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que también vean mi audio? Bueno, tengo que decirle aquí que se vaya a... Sí. Aquí lo que pasa es que no me deja activarla, ¿por qué crees? Estoy usando la cámara para grabar este video. Bueno, entonces, en otro ejemplo, voy a hacerlo sin mi cámara para poder activarte la camarita. Pero esa es la cámara que vas a ver aquí, en donde la gente nos está viendo. Ahora, algo que pasa muy seguido. Se me olvidó invitar a alguien. Voy a ir a un invitado nuevo. ¿Cómo le envío la invitación? Mira, aquí está, Copy Link. Y ya tú te puedes ir a tu correo. Para invitar a esa persona que se te olvidó, únete al Zoom. Y ahí está, mira, Zoom. Ya se lo envías y le va a llegar. Voy a meterme a ese email para meterme en la reunión y veas cómo llegan las personas a la reunión. ¿Sí? Entonces, tengo otro computador aquí al lado. Voy a empezar a checar el correo. Y ahí, mira, me está avisando. Tengo por default de que tengo que darle permiso a las personas que se quieran meter. Lo voy a admitir. Se está conectando la cuenta que acabo de aceptar. Y mira. Deja que pongo el mute en esto. Muy bien. Entonces, ves que aquí hay ya dos participantes. Yo, el host y la otra persona que llegó. Yo aquí puedo enviarle varios comandos. Pedirle que inicie el video. Por ejemplo, esa persona. Y ahí está. Entonces, ves como aquí estoy viendo mi video. El mío no lo puedo poner porque se está grabando para este video. Pero aquí puedes ver cómo estoy yo en la otra computadora. Y como aquí está el chat. Voy a quitar el video de la otra persona para no distraernos. Muy bien. Entonces, aquí los participantes, al verlos, les podemos enviar un mensaje individual. O un mensaje para todos. O puedes poner un archivo que tengas en cualquiera de estas nubes. O desde tu computadora. Entonces, aquí tú agarras el archivo que quieras enviar. Ya sea, estoy buscando un archivo PDF para que veas cómo se van a enviar. Tengo tantos que no encuentro ninguno. O una foto, por ejemplo. Aquí voy a mandar esta foto. Y aquí todo el mundo puede ver esta foto y la pueden descargar allá donde están. Así es como se comparten archivos, se comparten mensajes. Aquí es como podemos activar o desactivar tu audio y tu video. Ahora, bien importante para aquí. En una laptop, desktop, a veces traen todo integrado. Y ya traen la cámara, ya está todo listo para que los detecte zoom. Pero a veces tienes una desktop o una laptop sin cámara y tú la compras. Y tienes que a veces seleccionar cuál dispositivo quieres usar. Y eso lo haces aquí. Si yo le doy clic en el micrófono, me aparecen los dispositivos de micrófono disponibles. Mira, yo tengo aquí en esta computadora cuatro. Entonces, seleccioné aquí el que quiero que sea el micrófono. También con las bocinas, tengo aquí dos bocinas y estoy seleccionando estas. Sí, a veces tienes unos audífonos, a veces tienes unas bocinas, a veces lo tienes a una pantalla. Aquí tú puedes seleccionar por si lo quieres cambiar y también lo haces test. Con el video, similar. Seleccionas la cámara que quieras que se utilice. También puedes cambiar los fondos y ponerles filtros. Y aquí está el botón de grabado. Por si tú quieres grabar esta reunión, nada más recuerda de pedirle permiso a los participantes para que no tengas ningún problema. Y esta grabación que haces de la reunión, al final se procesa y se graba en tu computadora localmente o lo grabas en tu nudo. Y eso es un paso manual que tú tienes que hacer. También algo, como les decía, si se les olvidó de invitar a alguien, aquí le das copy link. O le das aquí en participantes, invitar. Y aquí, por ejemplo, si tú tienes por default el Outlook, dale aquí en default email y se va a abrir el Outlook con todo el texto. Lo mismo si tienes Yahoo, yo voy a hacer la prueba con el Gmail. Le voy a dar clic ahí y automáticamente me lleva a mi Gmail. Y me pone ahí los datos de la reunión y nomás me pregunta ahí a quién se lo voy a enviar. Y ya le pongo ahí a quién y se lo enviamos. Y listo. Ahora me regreso aquí a la reunión. Y pues bueno, es así como iniciamos una reunión. Ya vimos cómo, más o menos, más bien cómo ajustar el micrófono y el video. Y también cómo invitar a personas que se les haya pasado. Y ya vimos cómo, más o menos, más o menos, más o menos, más o menos.